¿Qué tal? Aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo y esta vez estamos en Italia, en la Toscana, en Il Chioco. Aquí en Il Chioco, en 1991, cuando yo tenía 16 años, vine a hacer mi primer mundial. Mi primer mundial donde conseguí mi primera medalla de plata en descenso y a partir de ahí ya ha sido no parar hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que he creado el Missers Junior Team y por eso estamos aquí, porque están los campeonatos europeos de jóvenes promesas y la verdad es que es un espectáculo. Llevamos una semana instalados aquí con un montón de carreras. Llevamos el Time Trial, que es una crono muy cortita para ordenar a la gente por la parrilla. Luego hemos hecho el Team Relay, luego hemos hecho el Short Track y hoy estamos ya en día de carrera. Carrera de XCO, una carrera muy dura con un circuito muy técnico y a la vez duro en el cual se hacen bastantes diferencias. Y nada, a ver qué nos depara el día de hoy. Tenemos a Meta corriendo, tenemos a Max y tenemos a Rock. Y a ver, cada uno corre en una categoría diferente, en un día diferente, porque aquí a diferencia de las carreras normalmente, los cadetes corren con su grupo de edad. Un año, porque como hay mucha diferencia entre grupos de edad, cada key se hace solamente de año en año. Y así cada uno corre con su año de categoría. Muy contentos de estar aquí, la verdad es que ahora haremos un Remember de lo que está pasando estos días con el Time Trial, con el Short Track y con el Team Relay. Así que nada, Lucas, ponles un poco de imágenes de todas estas pruebas, que nos ha servido para la configuración del orden de salida de hoy. Vámonos, que la emoción empieza ahora mismo. ¡Gracias! ¡Es el delante! ¡Suscríbete al canal! 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 La cariño es súper, va campeón Vamos hacia la última salida ya, salida de los sub-16, la categoría de rock Max lo tenemos aquí que ya ha terminado su carrera Y nada, a ver qué tal lo hace rock, está fuerte Está muy concentrado ahora calentando Y nada, pasar nervios y esperemos que todo le vaya bien Aguante, aguante, aguante Respira, respira, respira Aguante, aguante, aguante Venga, 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 venga Sí, les 3 primeres voltes i l'última se va a fer molt llarga Ya, ya salta ya Probé al final ¿Has aguantado ya o no? bueno europeos terminados y grandes resultados de meta de rock y gran trabajo en equipo de todo el míster junior team estoy súper contento súper contento del apoyo de todos los sponsors que hacen posible que este proyecto siga para adelante y dar oportunidad sobre todo a la gente joven y que se disfruten y que vayan aprendiendo y que vayan madurando con el mountain bike y nada un europeo más vivido esta vez desde otro punto de vista desde team manager y la verdad es que he disfrutado mucho lo he sufrido en el paddock con la carrera de meta de rock y de max y ahora nada a buscar otros objetivos tenía pensado irme a la suiza epic pero al final seguramente no voy a ir con cal a correr allí y nada a buscar descansar un poquito que también hace falta llevamos mucha caña encima y a por otras cosas así que nada vamos a intentar buscar otros retos vivir otras experiencias y como siempre compartirlas con vosotros en este canal que tanto os gusta así que nada un saludo a todos y nos vemos pronto chao disfrutar del camino